San Pedro a Cristo Que nada fui de ti Que yo tenía la culpa De andar siempre a tu lado Y que cariño abierto Jamás me diste a mí Yo sé que tienes miedo Porque eres muy cobarde Y tratas de humillarme ¿Quién sabe con qué fin? Tú no me amaste nunca Porque te quedo grande Te quedo grande en todo Verdad de Dios que sí Que no te da vergüenza Querer pasar de listo Es de gente muy tonta Querer jugar así Si yo miro tu cara Has de bajar la vista Y has de quebrar tu orgullo Por siempre frente a mí Yo sé que tienes miedo Porque eres muy cobarde Y tratas de humillarme ¿Quién sabe con qué fin? Tú no me amaste nunca Porque te quedo grande Te quedo grande en todo Verdad de Dios que sí Te quedo grande en todo 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 Gracias.